DJ El Chifles Jamal que decir lo que es más sexy Lo hago y ese corazón para ti Right Mercy no habrá contra él Él lo matará y lo destruirá Ya acá tu Mercy pero está aquí Tú que es la casino guerra contra mí Muéve tu bone Oh shit mi gente Gatita a bailar Voy Gatita a bailar Voy Gatita 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 a bailar Voy Gatita A bailar Voy Gatita 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 Bebe tu nena tu bone Tú que le cantas para todas las ladies Bebe te digo que está listo Tú que es la gata que viene Bien right Esa es tu pa' decirle la que hay A la competencia que se meta por mí Cuando llega no hay mercy Entra en la casa y es brutal y tí Jamais que decir lo que es Si pasa en sí Lo hago y ese corazón para ti Right Mercy no habrá contra él Él lo matará y lo destruirá Ya acá tu Mercy pero está aquí Tú que es la casino guerra contra mí Muéve tu bone Muéve Oh shit mi gente Gatita a bailar Oye Gatita 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 Vámonos de baija Gatita a bailar Oye Gatita Gatita, gatita, gatita. ¡Mueve bien! Gatita, gatita. Vámonos de baile. Y que brinque los hijos, 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 y lo digo ya regresado, y del son DJ, y un hombre se le ve llaco, yo dije ok. Ahora mi canción le das Rewind y Play, se quedó negro en Puerto Rico en la ley, con tricantes de este mega vocabulario, pues no es incoherente ordinario, solo que liricalmente soy un sanguinario. Sanguinario.